8 Momentos Terroríficos Captados en Morgues Segunda parte Las morgues son lugares aterradores, sin ninguna duda, en donde muchas personas han reportado haber vivido experiencias extrañas y sobrenaturales. Apariciones espectrales, voces del más allá, objetos que se mueven solos, son algunas de las espeluznantes cosas que verás hoy. Prepárate, porque hoy te traigo la segunda parte de Momentos Terroríficos Captados en Morgues. Número 8. Despertar en la morgue. La historia que conocerás a continuación sucedió en Sudáfrica. Una mujer viajaba en un auto. De pronto, el conductor perdió el control del vehículo y chocaron. Tras el grave accidente, los paramédicos la declararon como fallecida. La mujer fue ingresada a la morgue y la metieron en uno de los refrigeradores. Horas después, uno de los trabajadores de la morgue abrió el refrigerador donde habían depositado a la mujer y vio que estaba respirando. De inmediato llamó a una ambulancia y se comunicó con la familia de la mujer. Los paramédicos que la habían atendido se defendieron diciendo que no hubo negligencia de su parte, que habían realizado todos los protocolos para verificar si la mujer vivía o no. La familia de la mujer exigió investigaciones y respuestas. La mujer fue enviada a un hospital en donde pudo recuperarse. Número 7. La bebé Milagro. Este increíble caso sucedió en Chaco, Argentina. Analia Butet estaba embarazada de 6 meses cuando le diagnosticaron una complicación. Fue llevada de urgencia a la sala de partos. A las pocas horas, le dijeron a Analia que su hija no había sobrevivido. Cuando se hizo de noche, pidió que la dejaran ver a su bebé para despedirse. Analia entró en la morgue para dar su último adiós. La pequeña estaba cubierta con una tela especial. Cuando la destapó la cara, la estaba mirando con unos brillantes ojos. Analia pensó que estaba alucinando. Pero cuando vio que su hija estaba viva, la llevó corriendo a cuidados intensivos. La pequeña había pasado 12 horas encerrada en una cámara refrigerante en la morgue. Debido a esto, la niña no podía respirar bien por sí misma y necesitaba la ayuda de un respirador. Además, solo le funcionaba el 10% de su cerebro, como consecuencia de un grave daño neurológico. Después de varios meses internada en el hospital, la pequeña se estabilizó y fue dada de alta. La bebé sobrevivió 14 meses, pero después de ese tiempo, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. Justo cuando su familia estaba recolectando dinero para llevarla a China a probar un tratamiento con células madre. Los médicos fueron incapaces de explicar qué había pasado ante su negligencia. Fueron despedidos. Número 6. Hora de la muerte. Un reeditor compartió esta aterradora grabación hecha en el hospital donde trabaja su esposa. La esposa es una enfermera que estaba trabajando en el turno de noche. Cuando, por desgracia, un paciente falleció. La hora de la muerte es las 3 y 11 de la madrugada. A las 4 de la mañana, los porteros del hospital llegan para transportar al difunto de la habitación a la morgue. Es entonces cuando las enfermeras que están cerca notan algo extraño. Las manecillas del reloj de pared han empezado a girar. Exactamente un minuto más tarde, las manecillas del reloj detienen de repente su movimiento. Son las 4 y 11 exactamente, una hora después de la muerte del paciente. Número 5. Voces del más allá. En marzo de 2010, la America Paranormal Research Association publicó este vídeo en su canal de YouTube, que fue grabado mientras realizaban una investigación en el hospital comunitario de Lindavista en Los Ángeles. Este ABP fue capturado durante la investigación en el pasillo del sótano del hospital que conduce a la morgue. En la grabación se puede escuchar a uno de los miembros del grupo preguntando ¿Cómo estás asociado con el hospital? A continuación se oye una voz inquietante que responde Se ha sugerido que la voz podría pertenecer a un antiguo paciente del hospital embrujado, tal vez depositado en la morgue. Pero ¿qué podría significar no estamos muertos? Número 4. Espectro. Un investigador paranormal llamado John R. visitó la cárcel de La Ardilla en Lowa, Estados Unidos, para realizar una investigación. En una de las fotografías que tomó aparece una entidad oscura de espaldas a la cámara. John pudo determinar que la entidad lleva una chaqueta con parches que coinciden con los que llevaba la policía local en los años 30 y 40. Además, parece llevar un llavero similar a los que se utilizaban en esta cárcel, lo que sugiere que la entidad puede ser el espíritu de un antiguo guardia de la prisión. Esta cárcel se construyó en el emplazamiento de una antigua morgue de la iglesia y ya en la década de 1950 los guardias de la prisión empezaron a oír misteriosos pasos cuando estaban solos en el edificio. Incluso hoy en día, el personal del edificio, que ahora es un museo histórico, oye pasos y voces e incluso ve figuras sombrías moviéndose. Número 3. Sombra. El youtuber The Fang exploró el hospital abandonado Parkway West en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Se cree que este hospital está embujado. El youtuber entra en el edificio con la esperanza de tener algún encuentro espeluznante. Acepta el reto en solitario, dispuesto a pasar la noche solo en el hospital abandonado. The Fang afirma que oye ruidos extraños y que tiene la sensación de que algo le observa por detrás. Se pregunta si hay otra persona en el edificio, o si tal vez un espíritu le está advirtiendo que se mantenga alejado de la morgue. En un momento de la exploración, la cámara capta algo que el youtuber no ve. Una figura sombría que pasa a toda velocidad por el pasillo poco iluminado. Sin embargo, se da cuenta de que un trozo de madera que cuelga del techo se mueve inexplicablemente, como si alguien hubiera pasado por delante de él momentos antes. Número 2. Niña. Las siguientes imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de un club nocturno llamado La Capilla. Antes de convertirse en un club, el local donde funciona La Capilla solía ser una morgue. En el vídeo puede verse al encargado del lugar limpiando, apagando las luces y preparándose para cerrar a altas horas de la noche. De repente, lo que parece ser una niña vestida de blanco, sale de una esquina, corre hasta la puerta y vuelve a desaparecer en el lugar del que salió. De hecho, ese lugar en que fue captada la niña solía ser la sala de embalsamamiento. Después de ver a la niña fantasma, los trabajadores del club confirmaron sus sospechas de que el lugar estaba embrujado, dado que habían sido testigos de varios sucesos inexplicables. Los cocineros, por ejemplo, cuando llegan temprano en la mañana, sienten un olor a perfume de rosas que inunda todo el lugar. Esto les hace creer que también ronda el espíritu de una anciana. Y en el sótano que funciona como bodega, para almacenar los vinos, lugar donde antes se guardaban los cuerpos, las botellas a veces explotan sin explicación. Si bien era la primera vez que la niña había sido captada en cámara, ya antes los trabajadores habían tenido contacto con ella. Después de ver el vídeo, los encargados de la limpieza se aterrorizaron, ya que, obviamente, no había con ellos una niña pequeña en el club a esas horas de la noche. Y no tenían ninguna explicación sobre quién podría ser. Número 1. Extrañas entidades. Kimberly Winchester es una chica que trabaja en el turno de la noche en un hospital de Estados Unidos. La sección donde trabaja Kimberly está cerca de los quirófanos y de la morgue del hospital, así que está vacía la mayor parte de la noche, o al menos se supone que debería estarlo. Ella no se considera una persona supersticiosa, ni creía en fantasmas o lo paranormal, hasta que empezaron a suceder extraños eventos en su lugar de trabajo. El hospital tiene espejos de seguridad en las esquinas de cada pasillo. Estos espejos reflejan 90 grados mostrando toda la actividad de su alrededor. Precisamente en estos espejos, Kimberly y sus compañeros de trabajo comenzaron a ver cosas extrañas. De manera que Kimberly empezó a grabarlas y a compartirlas en su cuenta de TikTok. Una noche, por ejemplo, vio reflejada en el espejo de seguridad una escalofriante y oscura figura parada en el pasillo opuesto. Pero cuando fue a comprobar de qué se trataba, no había nada allí. Sin embargo, en el espejo Kimberly vio de nuevo a la extraña figura oscura, esta vez de pie en el pasillo en el cual ella había estado tan solo momentos antes. En otra ocasión, Kimberly y una de sus compañeras comenzaron a bromear y a grabarse con la cámara del celular. Pero cuando enfocaron a través de una puerta de vidrio, notaron que había un extraño hombre mirándolas desde otra puerta que se encontraba a pocos metros de donde ellas estaban. El hombre parecía estar usando una rara bata con estampados blancos y negros. ¿Un paciente? ¿Un intruso que se metió en el hospital a altas horas de la noche? Asustadas, Kimberly y su compañera buscaron al sujeto y le preguntaron a gritos ¿Quién era y por qué estaba allí? Pero no obtuvieron respuesta. El hombre había desaparecido. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, una de las compañeras de Kimberly grabó la aparición más terrorífica e inexplicable a través de uno de los espejos. ¿Qué puede ser esa cosa que camina a cuatro patas por el suelo? Cuéntanos en la sección de comentarios si alguna vez tuviste una experiencia similar en una morgue. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!